Buenas tardes, yo pensé que... Cuando el locutor dijo que era el momento más esperado de la tarde, pensé que nos iban a dar chocolate con churro. Lo primero que quiero es agradecerles que estén hoy acá acompañando, festejando, hay mucho que festejar. Para los vecinos de Perón, para los vecinos de Brown, esto era una zanja, esto era una calle de tierra, y esto hoy se transforma en algo mucho más importante que una avenida. Esto es la conexión de la ruta provincial con Yrigoyen, que le va a permitir a Brown y a Perón desarrollarse mucho mejor. Esto es la conexión de todos los vecinos de Perón y de Brown, no solamente con la Yrigoyen, sino con la autopista, Presidente Perón, ahora denominada Néstor Kirchner, que es la que nos permite de alguna manera acelerar el proceso de comunicación en lo que llamamos la Segunda General Paz. Cuando miramos el Gran Buenos Aires y vemos que los vecinos de Perón, de Ezeiza, de Matanza, de Merlo, de varios distritos del comurbano, de lo que se llama el segundo anillo del comurbano, de Almirante Brown, obviamente, habían quedado rezagados, quedaban como desconectados. Y hacer ese tipo de obras tiene que ver con privilegiar las posibilidades de desarrollo, con privilegiar la capacidad de conectarse, de crecer, de que sus propiedades valgan más. Hoy la casa de esta vecina con esta obra vale mucho más, y la de los vecinos de este barrio vale mucho más. Y tiene que ver con defender la idea de que quienes vivimos en lo que se llama el Gran Buenos Aires, el Conurbano, Sea Tigre, José C. Paz, Almirante Brown, Presidente Perón, Lanús, Lomas, Avellaneda, tenemos los mismos derechos a vivir con buenos servicios, con pavimento, con agua, con cloacas, que quienes viven en la capital federal. Por eso tenemos que invertir. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque hay cosas que estamos alcanzando, pero hay cosas que faltan. La vecina me decía agua, alguno me puede decir cloacas, otro me puede decir el pavimento. Y el 22 de octubre se discute cuál es el rol del Estado. Yo les pido que por un instante cierren los ojos y piensen en que acá a mitad de camino haya una cabina de peaje. Y que para circular de un lado al otro de Brown y de Perón hay una cabina de peaje. Porque el planteo que hacen cuando dicen que el Estado no tiene que invertir en estas obras, que lo tiene que hacer el sector privado o se lo tienen que arreglar los vecinos, es simplemente invitar a que donde sea negocio haya peaje y donde no haya zanjón y calle de tierra. Eso es lo que se discute el 22 de octubre. Si construimos un Estado que invierte, que vuelca los impuestos de la gente en este tipo de obras, o si construimos un Estado que lo que hace es juntar la plata de los impuestos solamente para pagar la deuda de los argentinos que tomaron otros gobiernos. Y nosotros no estamos dispuestos a rendirnos en el altar del ajuste del Fondo Monetario Internacional. Vamos a defender nuestra soberanía, nuestra capacidad de inversión, porque lo que defendemos es el derecho de nuestra gente de vivir mucho mejor. Y así lo vamos a hacer. Y la verdad es que como dice nuestro amigo, con el trabajo de nuestra gente, con las exportaciones de nuestras empresas, con la defensa del valor de nuestras riquezas, minerales, energéticas y agroindustriales, vamos a juntar nuestros propios dólares y vamos a sacar al Fondo Monetario Internacional de la Argentina, diciéndole que queremos vivir en un país en el que las decisiones económicas las tomamos nosotros. Pero quiero dejarle a las mamás de Brown y de Perón un mensaje muy especial. Porque son días en que por el enojo, simplemente por el contagio, nuestros hijos aparecen como invadidos en las redes por un mensaje que cae simpático. Es simpático decir que cada uno tiene que ser libre, por supuesto, pero no hay mayor libertad que tener derecho a poder ir gratis a la universidad y no pagando, como han planteado. No hay mayor libertad que tener derecho a la atención en salud y no tener que pagar para ir a la salita, para ir al hospital, o peor aún, como plantean algunos, vender los órganos. No hay mayor libertad que la de tener la oportunidad de que cada uno de nuestros hijos tenga su beca para estudiar o tenga derecho a acceder a su notebook y no que cada familia se la arregle como pueda, porque esa es una tarea del mercado, como plantean algunos. No hay mayor libertad que la de defender nuestra soberanía como nación y defender, por ejemplo, nuestras Islas Malvinas y no plantear que se pueden regalar o cambiar por vacunas. No hay mayor libertad que la de poder ir a trabajar sabiendo que si te echan del trabajo te tienen que indemnizar y no que cada uno se las arregle como pueda, como plantean. Y eso es muy importante que se lo transmita cada mamá a sus hijos, porque en el fondo muchos tienen derecho a sentir que a lo largo de estos años esa esperanza que en el 2019 los llevó a cambiar de gobierno no se llenó, no se completó. Muchos tienen derecho a estar enojados y hasta frustrados y tenemos que tener la grandeza de saber pedir perdón por aquellas cosas que no se lograron. Pero eso no significa que tengamos que dar vuelta los valores sobre los cuales se mueve la Argentina y entonces quiero dejarles un mensaje muy claro para que no den vuelta esos valores que tienen que ver con la familia, con el trabajo, con la educación pública, con la democracia, con la industria nacional, nosotros vamos a dar vuelta a la elección y el 22 de octubre vamos a ganar para construir un gobierno mejor a partir del 10 de diciembre. Y vamos a llamar a todos los argentinos y argentinas de bien, porque el tiempo que viene es de unidad nacional. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Por eso, gracias, queridos amigos de Brown, queridos amigos de Perón. ¡Viva la patria!